hola amigos bienvenidos al canal de mecanimoto la pregunta que muchos se hacen es que debo de revisar cuando mi motocicleta no mantiene las bajas revoluciones o no mantiene el realente en la mayoría de casos amigos lo más común que uno revisa cuando eso el problema pasa dentro de una motocicleta es el carburador el carburador es una pieza amigos que puede llevar ese problema dentro del sistema de una motocicleta porque esta pieza que es el carburador trae una esprea y la esprea de baja este esprea amigos permite que la motocicleta se mantenga encendida en bajas revoluciones en muchas de las ocasiones esta esprea está tapada y es ahí amigos donde viene el problema de que la motocicleta no mantiene las bajas revoluciones el filtro también es una pieza que da ese problema cuando anda sucio la bufía en mal estado es una pieza también amigos que da ese problema cuando anda en mal estado pero qué pasa si ya limpia el filtro si ya limpia el carburador si ya revisé bujía y todo está en buen estado y la motocicleta sigue que no quiere mantener las bajas revoluciones esta motocicleta amigos la trajeron al taller con la intención de que arreglemos ese problema de que no mantiene las las bajas revoluciones dentro de su sistema y como podemos observar este carburador se mira que ya lo cambiaron un carburador nuevo y la motocicleta sigue lo mismo y esta motocicleta es primera vez que me la traen al taller y vamos a solucionar que ya el problema lo solucionamos bueno en este vídeo amigos lo que quiero mostrarte es qué componente debes de revisar cuando tu motocicleta no mantiene las bajas revoluciones ya que también te quiero enseñar cómo diferenciar el sonido del motor cómo diferenciar el problema que anda tu motocicleta en el real lenti porque no todas las veces es igual amigos como se apaga la motocicleta dentro de su sistema bueno el primer componente que debemos de revisar es como les dije anteriormente carburador que les pre ande limpia filtro que el filtro ande limpio que la ujía también amigos de la motocicleta ande en perfectas condiciones bueno en primer lugar amigos el problema que traía esta motocicleta era con el abogador yo encendía la motocicleta por las mañanas por ejemplo la encendía por las mañanas la motocicleta encendía con normalidad encendía fuerte el motor pero a medidas el motor iba calentando a medidas el motor ya iba agarrando su temperatura caliente la motocicleta comenzaba a apagarse esta motocicleta amigos se apagaba con el motor caliente en frío la motocicleta funcionaba el real lenti bien pero en caliente se apagaba la motocicleta y cuál es ese problema amigos cuando una motocicleta en frío enciende bien ya en caliente la motocicleta se apaga constantemente el problema es el ahogador el ahogador este cable andaba tapado este cable amigos andaba un poco accionado y el problema que andaba dando esta motocicleta era con el ahogador que el ahogador andaba como accionado porque el cable andaba pegado prácticamente y esta motocicleta amigos no se mantenía encendida no se mantenía encendida ya cuando con el motor caliente en frío la motocicleta encendía bien porque le ayudaba el ahogador que estaba accionado pero ya en caliente ya no le ayudaba el ahogador sino que la motocicleta amigos necesitaba más aire y la motocicleta lo que hacía era apagarse y la motocicleta también no revolucionaba bien cuando tu motocicleta amigos ande dando este problema si la motocicleta el problema te lo da con el motor frío el realente se mantiene bien cuando ya el motor agarre temperatura el motor comienza a apagarse es problema amigos de esta pieza el ahogador esta motocicleta andaba dando este problema con esta pieza que era que es el ahogador esta pieza como les dije anteriormente el problema queda es que en frío la motocicleta se mantiene encendida pero ya en caliente la motocicleta se apaga y anda apagándote anda apagándose todo el tiempo bueno ese es el primer punto o el segundo punto que debemos de revisar después del carburador cuál es la otra pieza amigos que debemos de revisar no sé si a ti te ha pasado que la motocicleta en frío la motocicleta se apaga pero ya cuando la motocicleta agarra vapor la motocicleta se mantiene encendida bueno si si el tuyo es ese problema amigos que la motocicleta en frío no se mantienen en bajas revoluciones ya cuando la motocicleta agarra bastante temperatura la motocicleta se mantiene mantiene las bajas revoluciones es problema amigos de válvulas mal calibradas las válvulas mal calibradas amigos dan ese problema el cual te estoy mencionando bueno que la motocicleta en frío no se mantiene encendida pero en caliente la motocicleta si se mantiene encendida ese es problema amigos de válvulas mal reguladas y cuál es el problema que andan las válvulas cuando la motocicleta en frío no se mantiene y en caliente si el problema que anda es que las válvulas andan muy apretadas andan muy justas y con qué pasa amigos con ese problema cuando unas válvulas andan muy apretadas la motocicleta amigos prácticamente pierde compresión porque la motocicleta anda las válvulas demasiado apretada incluso quizás quedan un poco abiertas en la cámara de combustión y eso no permite amigos que la motocicleta trabaje bien así que si la motocicleta amigos en frío no se te mantiene ya en caliente la motocicleta si se mantiene encendida el problema de una mal calibración de válvulas que hay que hacer aquí lo primero que hay que hacer es destapar la motor de esta parte y regular las válvulas dejarla su holgura normal porque la motocicleta ya cuando está caliente la holgura de válvulas se dilatan y comienza a dar a ver más luz dentro de las válvulas de la motocicleta de la regulación perdón y por eso la motocicleta se te mantiene en caliente pero en frío como quedan demasiado de apretadas quedan muy justas y entonces la motocicleta no te va a trabajar bien ese es el tercer punto amigos por el cual la motocicleta no te mantiene las bajas revoluciones o no te mantiene el rialenti cuál es lo siguiente lo siguiente amigos que debes de de checar a la motocicleta así si el problema si el problema tuyo es que la motocicleta el motor se escucha inestable se escucha como disparejo como que le está costando es mantenerse encendido y se apaga luego vuelves a encender la motocicleta y la motocicleta se escucha como que el motor se escucha como entrecortado y la motocicleta se mantiene un momento encendido y luego se apagan ese es problema amigos de una mala chispa y es problema del cdi de la motocicleta si el problema amigos de tu motocicleta lo hace que la motocicleta se escucha disparejo y se mantiene un momento encendido y luego se apaga es problema de un cdi de feutoso que hay que hacer en ese caso amigos de cambiar el cdi de la motocicleta para que la motocicleta te siga funcionando bien porque un cdi amigos de feutoso da ese problema el cual te estoy mencionando en este vídeo que la motocicleta amigos el motor se escucha disparejo se escucha como entrecortado el motor no se escucha como cuando un motor está quemando bien la gasolina que se escucha parejo sino que se escucha entrecortado ese es problema amigos de un cdi que no está enviando una buena chispa a la cámara de combustión de la motocicleta el último lugar amigos cuando una motocicleta no se te mantienen en en bajas revoluciones es por el tiempo del motor si tu motor es un motor de cadenilla tienes que revisar eso si ya revisaste todo lo anterior que te he mencionado tienes que revisar lo siguiente si tu motocicleta por las mañanas no te se te mantiene el realente encendido o si te mantiene realente encendido pero ya cuando la motocicleta agarra calor la motocicleta las revoluciones se van arriba luego bajas suben ellas solas bajan ese es problema amigos de un tiempo de un motor prácticamente malo un tiempo de un motor que tal vez de fábrica muchas motocicletas vienen con ese problema que el tiempo del motor viene un poquito corridito para la derecha o viene un tiempo corridito para la izquierda y eso amigos está provocando ese problema dentro de la motocicleta que la motocicleta se mantenga en frío pero ya en caliente la motocicleta las revoluciones suben y bajan son inestables suben y bajan ese es problema amigos de un motor con el tiempo corrido que el tiempo no está bien en perfectas condiciones o no está amigos en su rango normal sino que está corridito para adelante o para atrás y eso está provocando que la motocicleta te dé esa falla y también con cuando un motor el tiempo está corridito no está el tiempo alineado amigos la motocicleta te va a perder fuerza la motocicleta te va a perder un un 20 por ciento de su fuerza de la de la fuerza que ella tiene que tener porque el tiempo lo anda corrido y no anda haciendo bien su función dentro de su sistema este fue el vídeo amigos y espero que les haya ayudado en algo este vídeo y hasta la próxima y suscríbanse a este canal